Bienvenidos de nuevo a Slime Rancher. Hoy diré uno, sí. El otro ya. Que bienvenido a Slime Rancher, ¿no? Con el asqueroso cartel este. Bueno, vamos a cargar a ver qué hacemos. El último día ampliamos, creo que bastante, la granja. Y vamos a seguir. Vamos a ir a ver qué nos encontramos. Mira, este de aquí no lo tenemos. A ver qué hacemos hoy. Vale, esos son el teleport. Voy a comenzar yendo por aquí a nuestra granjita. Una cosa que me dijo... Esto es gallina vieja, ¿no? No, eso es Petra. Vale. Vale, perfecto. Una cosa que me dijo el amigo Samuel. Es que por aquí van a salir muchísimas gallinas. Infinitas. En el malezal este. Con lo cual es bueno estar por aquí. Tenemos gallinas. También comento que si ponemos un gallo... Mira, me lo llevo. Si ponemos un gallo... Otro flort... Irán saliendo muchas más gallinas. Eh, eh, eh. Bueno, bueno. Voy a dejar esta... Oye. Voy a esperarme. ¿Cuántos dineros tenemos? 121. Hay que coger más. ¿Qué podríamos hacer hoy? ¿Qué podríamos hacer hoy? ¿Qué podríamos hacer hoy? Esto, venga. Esto, venga. Este es el... ¿Queda este? Esto que no sé, ¿será meteorito o fuego? O sea, sabe. ¿Cómo vais por aquí? Vamos a hacer... Por siempre recordar... El de roca... Vamos a echar corazón, ¿vale? Y aquí no tenemos nada. Oca-oca... Oca-oca... Oca-corazón la tenemos aquí. Eso es zanahoria. No quiero zanahorias. ¿Por qué siguen saliendo? Acelerador de tanque. 50. Bueno, está bien saberlo. Esto... Nada, basura. No quiero esto. Y remerche a corazón. O sea, puedo perder unas. Venga. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. ¿Por qué ha tirado zanahorias y ha echado? Serías del otro día. Bueno. Cuballas. Voy a armar unas juntas cuballas. Unas cuballas. Y a vosotros aquí os gustan las cubayas, ¿eh? Pam, 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 pam. Este boya extraña esto, ¿para quién era? Gallina Petra, guayasí. También una cosa que me comentó el amigo es que, a ver, esto está guay, mira qué contento está. Eh, pero en la zona del puerto que desbloqueamos ahí había también una especie de charca natural que podía ser vía. ¿Cuánto vale la arma mejor que ha salido? ¿Cuánto vale la arma mejor que ha salido? Bueno, le da la tecla que no es. Eh, corazón, eh, yo de cuánto voy bien. ¿Esto qué es? 750. Me la compro. Vale. ¿Y la cebolla extraña era en alguno de estos? Creo que sí, ¿no? Vamos a comprobar si me acuerdo más o menos bien desde la semana pasada. Oca, oca. Oca, oca, oca. Pues no. La cebolla extraña era para alguien. Bueno, mira. Las oca-ocas. Rancho pudiente. Uf, ya hemos conseguido 25. Mira, hay más por aquí. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Creo que todavía falta bastante por explorar en esta zona de aquí. Así que vamos a ir para allá. Y otra cosa que también... Eh, me comentó. Es que en el mapa están los slime matigrados estos grandes. Cuando les das de comer. Así que vamos a llevar... Por si encontramos alguno, vamos a marcarlo. Vamos a llevar algo de... Algunos gallinacios por aquí. Eh, te vi. Gallinallina. Un par de ellos. Solo para... Para marcar. No está en horia, sino... Solo por llevar. Por si hace falta... No creo que encontremos alguno que coma cualquier cosa. Bueno, puedo decir que sean verduras. Ay, gallinallina. Mi sentimiento es... Es que nos quedan cosas. Mira. Por un gallo por aquí. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir... A ver, por aquí esto que era la vuelta. Lo dejamos por aquí. Bien. 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 Esto creo que no había nada ya, ¿no? Está esto que está cerrado. Vale. Y por aquí... Sí. Por aquí seguimos. Dejarme. Vale. Esto es lo que abrimos. Y hacia dónde quiero ir. Bueno. Vale, quiero ir por aquí. Vale. Aquí van a salir... Bueno. Aquí van a salir los... Los... Esto... Lo diré. Los negros. Los de petróleo. Esto. Pero bueno. Otro día ya le echamos cuenta. Vale. Aquí tenemos este. Y este de roca, ¿qué era? Vegetal. Pues mira. Este lleva. Y ahora ya nos aparecerá en el mapa. Perfecto. Bueno. Haría... Que aquí salieran vegetales. Es que... Voy a mirar lo que hay ahí. Vegetales. Más metales. Ya sabía. Vale. Este... Este... Este es el que quiero. Plort Shark. Este... Dieta agua. Pero no entiendo. O sea, dieta agua. Si le doy así de comer... Pues que simplemente... Sueltan y ya está. Uy, mira. Eh. Bueno, pues ahí está muy bonita. ¿Sabes? No voy a traer desde aquí. Esto lo he leído. Acostumbraba a venir aquí cuando necesitaba un buen rompón. Es la mejor manera de aclarar la mente. Algunas veces alcanzaba a ver un slime charco sonrojándose y no podía saber si era porque yo estaba en mi traje de baño. Vale. Esto sí lo leí. Porque hay música. Sí. Bueno. Con esto podemos hacer... Eh. 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 Ahora sí. Voy a hacer esto y que quiero guardarlo. Y esto como cualquier cosa, ¿no? Es la engordo fiesta. ¿Me la he marcado en el mapa? Quiero ver si me la he marcado en el mapa. No. Te he comido todo, en verdad, ¿no? Viro otra cosa de regalo. Bueno. Esa y ya las bolas es. Esa y ya la he marcado en el mapa. Gallina. Hay más verduritas por aquí. Ah. Eh. Lo voy a dejar a vuelvo aquí. Ah. Ah. Estos son frutas. Ah. Pues pone todo, ¿no? Sí. Uh. Uh. Ah, vale. Es el mismo enline, solo que con cosas, ¿no? O sea, todos bolas, vaya. Qué mona. Mira, pues dejar aquí estos restos como restos de la fiesta. Pues nada, mucho. Eh, y todo esto son zonas que no he visto. Tengo color charco, que eso lo podemos combinar ya con algo. Vale, y aquí cogemos los slime cristal. Nada nuevo por aquí. Esta zona de aquí arriba la hemos visto. Llevo esto, o sea, hay que dar de comer a gente. Ahí, ahí. Ahí. A ver. Un aumento dorado, ¿eh? Es... No sé, suena interesante, ¿verdad? Vea, pero esto lo leo de eso. La vaina de tesoro. Ah, ¿qué cuentan aquí? Una vez vienen a recolectar cristales para uno de mis pequeños proyectos. Estuve atrapada aquí por casi dos días cuando esos curiosos en la micristal llegaron rodando y empezaron a disparar sus peligrosas esquirlas. Pensé que iba a estirar la pata. Los cristales se usaron en una campanilla de viento. Apuesto a que Zora todavía la tiene colgada en su porche. Vale la pena. Nada más por aquí. Venga, venga, venga. Venga, por aquí. Pues entonces esta zona ya... A ver, ¿esta cual la tenemos? Por aquí está la otra salida. Que te caes, que te caes, que te caes. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, sube, sube, sube... No. Coge energía. Vamos poquito a poco. Y por allí podemos seguir. Con el Plur Charco ya podemos hacer algo nuevo. Pero no hay nada más por aquí, ¿no? Vale, esto es lo que hemos visto antes. Vale, eso es lo que hicimos del repelente, que las bolas son pesadices. Aquí entramos. Sí, eso es lo de la cueva. Uy, 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 que me he caído. Por aquí tenemos... ¿Algo más? A ver, por aquí... ¡Hombre! Vegetal. ¿Por qué tengo slime de esos? Voy a por un par de vegetales. Con suerte me sale aquí. Sí. Fruta, fruta. ¿Cómo domina esto? ¿Qué te pasa, hombre? Venga. Mmm... Eso está igual porque lo tengo en la base un montón. Pero por aquí debería haber... No hay nada de zanahoria. Hombre os habrá marcado, ¿no? Sí. Bueno. Se ha tirado el agua el pobre. Vale. Pues en esta zona hemos visto eso Esto entiendo que es un teleport que manda a casa Ah, no, no, eso es una puerta, ¿no? Vale, eso es una puerta que abre esa zona Pues tenemos dos Mira, dos de roca Dos de roca que Que alimentar Así que vamos a ir a Hay que acumular vegetales No sé de aquí, pero Como tengo que ir a zanahoria por zanahoria A ver, los charcos Flor charco Pues creo que lo que tenemos que hacer ahora es Acumular vegetales Nada ¿He visto? Bueno, he visto Es nuestro amigo Samuel A ver si no era Samuel y me lío, ¿eh? Creo que sí Espérate, lo voy a mirar Lo voy a mirar, a ver Uy, he visto aquí ya ¿Qué tal? No te había visto por aquí No me ha saltado el ping No se me recuerda Espero que no falle Voy a Voy a poner que suelte el ping Por suelte, esto no es End of Forest Repita Esto Y esto Vale, ya lo tengo A ver, ¿cómo se llama? Yo quiero El amigo Agustín, Agustín Yo digo Samuel, ser idiota Perdón, Agustín No sé por qué digo Samuel He hecho bien En rectificar Vale, aquí tenemos esto Pues mira Ya que estoy Te la doy Vale Pero el que tú jugabas ¿Cuál era? Bueno, este es Vale, vamos a por Aquí vamos a tener Verduras Debería Bueno, eh Pero es que este Se llama Slime Rancher No es el tuyo Si era Slime Rancher No sé cuál era Para ir teniendo producción De los Slime Voy a ir Eh Aunque sea mezclando Slime Rosas con Charco Porque los míos No están produciendo No están produciendo Slime de Charco De Plorts De Charco Eh Tienen hambre Ahora os doy de comer Vale Vale, estos son 62 Eh Estos Slime A lo mejor necesitan No lo sé Necesitarán también el agua Si los mezclamos Ya se ha escapado uno Comételo Venga, comételo Ah, mira Si me dan Los de Charco Entonces es genial Entonces los tengo aquí Pues nada Entonces no voy a Echar aquí Uy Uf Ah, tú sí, tío Uy Y le voy a poner Un techito Escudo solar No Red de aire Vale Esto Esto ponemos aquí Y esto le puedo poner Más cosas Demoran Pues nada Pues entonces Esto es el line rosa No Pensaba que no producía Bueno Desde el otro día No había salido Ni uno Así que ¿Qué hacemos? Vamos a dejarlo por aquí Y voy a vender Y voy a vender estos Explore Charco Que me van a dar Un buen pico Digamos Unos 840 No he bajado Falta este En teoría debe estar En algún sitio Han subido Los rosas Claro Estamos usando más de este Y ahora los rosas No está mal A ver Mejora de la cerca Vamos a comprar Venga Mejora de la cerca Ah mira Esto es ¿Qué puedo poner aquí? Wow Tengo que darle De comer A los Radiactivos Vamos Voy a coger Esta mejora Porque a lo mejor Hasta que no La tenga Toda No van a seguir saliendo Y 800 Hay otro Aquí 7500 Mejora de camino Tengo Un mensaje Está mega Está todo leído Ah vale Ese número Es el nivel Que tengo Entiendo Aquí era Que era lo que quería Oca oca Vale Oca oca De verdad Esto Voy a demolerlo Porque parece que Ahora mismo Verás tú No viene tan mal No sé por qué Me siguen saliendo Los dos Pero bueno Cebolla extraña Esto para quién A ver Vamos a ver ¿Quién quería Cebolla extraña El de cristal ¿No? Bueno Entonces este Te va a ir también Cebolla extraña Vale Vale Y oca oca Vale La oca oca Es un vegetal También Pensaba Ser fruta Porque Parece una fruta Entonces perfecto Y esto Tipo de comida Fruta Pero esto le gusta A nuestros amigos Del otra Del otro corral ¿Verdad? Fuera los de Estos son los oca oca Vale Entonces las cubayas Son para los atigrados De dentro Vale Voy a dejar esto Los pum Vale Perfecto Vale Perfecto Y A ver Tengo de sobra Para la mejora De la casa Bueno Del rancho Aquí ni nada nuevo ¿No? Vale Mejora de camino Mejora de porche Oh mira Mejora de porche A ver Que hay por aquí Otken Ortiz Bueno Creo que esto Lo podremos solucionar Remolacha corazón Aquí Aquí Y Bueno Y eso es Pogo fruta Pogo fruta Creo que Había aquí Un arbusto De pogo fruta No está No está Más dura Vale Voy a Esto fuera Vamos a mirarse Por aquí Algo Maldición Ahora no va a salir Ninguno Si no Rápido En el Mira aquí Hay más A ver Todos Chicos ¿No? Muy bien No me molestéis No me fastidéis Ahora Si no En el Pues esto Me lo llevo De paso Si no El Marezal este Ahí había Un Otro arbusto También Así que puede haber Poco fruta Nada caído Vale Vamos bien Esto No nos va a dar nada No son las moneditas Que Ya De por sí Son mil monedas Eso es Interesante Mirad Uh Gallina Gallina Allina Gallinas Venga, por aquí Eh, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Tengo esto? Fósforo 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 Es nuevo No, ¿verdad? No No lo sé Ah, sí, por lo que Vale, es que el flor Que no se le veía El brillito, vale Digo, este así, tan cual Me suena con el circulito Vale Carne y vegetal Puedo mejorar la granja otra vez Mejora del porche Oh, qué bonito Ya creo que podemos O sea, estamos en condiciones De Ir a por A ver si podemos conseguir el laboratorio Uh ¿Pero qué haces aquí? Era cuballo, ¿verdad? Sí, sí, muchos Por aquí Toma, toma, toma Llega al máximo de Almacenaje Bien Bien Y así para el laboratorio Encontramos algo Nuevo Un logro que nos han dado de Conseguir 5.000 en un solo día 1.600 Ya tenemos zanahoria Bueno, eso podemos ir Luego para allá ¿Tú qué querías? Yo prefiero asegurarme Le hemos hecho corazón, ¿no? Ah, todavía tienen algunas por ahí Pero bueno Vamos a Listo 2.500 2.500 A ver si hay algún otro desafío Por aquí Interesante ¿Bob? ¿Qué es? ¿Qué es Bob? ¿Pollo? ¿Pollo? Pero mira Venga ¿Qué quería? Dos gallinas petras Y un gallo Un rogallo Aquí Esto es fácil No 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 venga listo, tres mil ¿cómo están? no tienen mucha hambre de momento mira, claro, se han comido aquí unos pocos esto no come fruta, es verdad voy a ir para allá ya afuera lo dejamos aquí bueno plort boom y plort rat estos no tienen mucho dinerito el fósforo era cugallo con esto a lo mejor puedo reventar a si llevo 50 zanahorias puede que podamos ir a por el flor de cristal, mira lo diré, la oca oca esta ¿dónde estaba allí? esta era vegetal también vale, pues vamos a comprar tierra nutiente quitar cosas chavales, eso lo dice nah, no voy a ponerse de aumento aquí lo voy a poner también hombre y, y, y aquí venga a ver si con esto crecen más rapidito nada nuevo aquí, ¿no? no y la siguiente mejora de la casa es 2.500 nada, esto es todo sitio que tengo para liberar todavía vale, ya están creciendo y la oca oca quiero la oca oca todavía no no pasa nada escribe cuando puedas cuballa ¿y qué era el otro que tenemos? estoy atigrada a ver si tenemos flor de agua por aquí si, hay unos cuantos listo por aquí mira, esto también cuenta como vegetal las cebollas claro cebolla no lleva semillas no, no es fruta esto también vale vale la cuballa se la vamos a dar ya que sea a vosotros mismos voy a ir a por voy a ir a por alguno de estos dos tenemos uno aquí y otra ahí, ¿no? a ver aquí hay algo ah, fuera de línea ya, cogeré luego por aquí y ahora nos metemos en la cueva ya creo que debemos llevar comida para para todos y desde aquí vale seguramente podría no, el teleport el único que tenemos es el que va a la isla vale voy a darte de comer esto ya, soy idiota porque este le hemos echado razón mira, tengo aquí unas cuantas lo dejo para luego ya, ya está a punto vale un teleport nuevo venga pues fruta ahí te quedas no sé que va a la granja no ¿dónde estoy? aquí vale vale esto es esto lleva desde aquí estamos pero por aquí ¿no? bueno nos lleva más cerca de la granja sí aquí hemos estado el otro día perdón perdón de esto por aquí teleport cubaya bueno ahora ahora voy para allá y quiero si a un hachacarazón le gusta mucho al de roca montaña ha crecido voy a dormir hombre vale los cultivos han crecido eso me congratula ahora ahora lo que sí creo que ya que voy para adentro no sé este es la cuballa ¿no? voy a abrir unas cuballas aquí es que hambre tienen luego volveremos por aquí y ahora por aquí me meto y entro aquí esto está más cerca y tenemos que salir por aquí una vez aquí es vale alejo solo con estar para allá así o sea si sigues andando no se recupera era por aquí ¿verdad? sí mira el monote de corazón y lo tenía cerca que nos hubiera hecho el idiota y esperar aquí dónde está por aquí ¿no? no lo vi antes precios toma sigue sigue otro teleport no quería esto no quería esto que no quería esto vale nada especial vale nada especial vamos para acá vale esto sí es nuevo esto sí es nuevo a ver a ver qué ven por aquí nada aquí me voy a dejar aquí fuera nada todos igual que siempre nada nuevo por aquí rosa rosa y cristal aquí arriba habrá algo esto nada nada ahí esto tengo en la en la granja va antes no tengo que hacer a una isla solo para hacer de punto intermedio como llega allí eso es lo que quiero llegar allí o aquí no creo que me dé el centro de poder debería volver voy a intentarlo aquí arriba no puede estar es alguna otra salida por aquí para allá nada aquí acá sube vale uno grandote el de cristal mira cebolla extraña voy a darle vegetal para que se marque mejor tomar un teleport para allá hombre otra bola de estas qué pasa dónde estás dónde 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 esto es nuevo vale eso bueno cerrada todo 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 A ver, llegaré de aquí Quiero llegar Allí Pero está muy lejos Pero ¿Dónde está él? Ahí, ahí está Se ha ido Bueno, voy a tener que ir De vuelta El teleport estaba Por aquí Ahí está Aquí no puedo estar Consiguiendo vegetales rápido Puedo dar vuelta Mientras lo consigo A ver Bueno Bueno ¿Para dónde era? Vale, por ahí arriba Ahí, energía A ver si hay más cositas Por aquí Solo dos zonarios había Venga, crece Venga Venga Hay más zonarios Ahora Sé que es un Lee Pero Me da pereza Ir para Para buscar frutas Ahora a otro sitio A ver Aquí Dejamos a ir ¿Qué quería el De cristal? Era Cebolla extraña Si Hubiera llegado Aquí Perfecto En teoría Por aquí Llego a la Granja Por aquí arriba Era ¿Dónde era? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Sí No ¿Dónde estaba? Debería marcar aquí Teleport ¿No? ¿No me los marca? Está feo Debería marcar los Teleport ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué teníamos? ¿Una aquí? ¿Otra aquí? ¿Otra aquí era? Está el de arriba El de arriba Por donde hemos venido Le había otro aquí abajo No, nada ¡No! Pero aquí ya creo que no va a ser, lo podemos intentar. Vamos a coger unas cuballas. Por aquí. Vale. 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 que te pasa a ti lo de los que se comían a los demás tiene gambre estos oca oca los oca oca se las tenía aquí como es comer 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 las booms Vamos Perfecto Y queríamos usar el de cristal Era la Cebolla extraña Tenemos que tener aquí Un montón ahora Mezclada con cebolla Maldición ¡Ey! ¡Gracias! Ya Uy, tengo que Ponerse más centradito Este es vegetal Pues me lo llevo Ese es el volón de iremos A ver, aquí ya os he dado Un montón, ¿verdad? Eran las oca-ocas Acabo de ir a hacer un minuto Pero prefiero fiarme Y luego estos son Uy Casi se print Será la alerta ahora de Eh, bueno Lo que iba diciendo Lo que iba diciendo Cristal Cristal La cebolla extraña Está tigrado Gallina Petra Roca Remorcha corazón Vale Lo que hemos hecho corazón Voy a esperar Porque ahora lo que quiero es Darle de comer al grandote Por aquí Vale Luego el otro Está ahí arriba Tenía que comprarme la energía Cuando vuelva Ya, acumulada El otro estaría Por aquí Vale Aquí arriba Aquí arriba Estaría este Aquí arriba Vale Llegamos para allá A recuperarnos Quita las zanahorias Mira, esto es lo que te gusta a ti ¿No? Bumba Vale, vale, vale Vale, vale Oh, realmente arcoiris Esto que me da Me da Cinerito Lo único que he hecho es abrir esto No sé, me parece poco Producativo Hay una llave ahí Como no lo he visto antes No me fastidies con las Venga No puedo subir tanto Bueno, lo haremos A la vieja usanza Venga Nada, nada aquí Venga, bueno A esperar otro poquito Que suba la energía Listo Perfecto Pues tengo una llave Y tengo Un lugar donde usarla Que es aquí Pues vamos para allá Por aquí abajo estaba, ¿verdad? Ahí Vale Eso Ahí hemos entrado Siendo que sí, ¿no? Voy a asomarme Anda, amigo No será la casualidad Oca, oca A ver Uy No sé por aquí que hay ¿Esto lo he visto ya? Sí, ¿verdad? Uno Pues es que es más Esto es de donde tenía que venir Hombre Ahí te quedas Un teleport Un teleport para Vale, pues sí que era un teleport Entonces Todavía me falta Una puerta por descubrir O tengo Pero es que ni me acuerdo Sí, lo he visto Lo he visto Y la noticia Y por aquí Sitios nuevos Nada más Está aquí Poder subir Usando los cristales Sí Esperar que sube un poquito Bueno, vegetales Para lo de comer Al amigo Tenemos Eso no sé Está muy lejos Ahí Diría que ahí Se puede llegar Pero No sé No se iba a hacer Demasiado Arriesgar Vale Y el bichillo Ese Está aquí abajo ¿No? No veo Ninguno nuevo Por aquí Era por Sí Era por aquí Era por allí Que hay otro A no ser que este Mede un teleport Que me mande A otro sitio A un paro Descubrir Por aquí Vale vale descansa mochila mira por allí ¿dónde es? ¿dónde he venido yo? venía de aquí venía de aquí vale dice voy a entrar por aquí espera, por abajo ¿quiere por allí? y esto vale por aquí vine cojo vegetales hay uno podrido, ese no vale vale, aquí está venga, rustic venga yo tengo dos llaves tengo dos llaves ¿dónde he dejado puertas? ¿dónde me he dejado puertas? eh puertas, puertas aquí, aquí tiene que haber puerta, ¿verdad? este es muy sospechoso pero voy a volver a la granja a lo mejor abriendo la parte del laboratorio pero también hay ahí alguna ¿dónde estabas? aquí y ahora por aquí bueno, esto lo tenéis hambre bueno, pues luego vengo a dar de comer eh, aquí venga venía, ¿qué venía a hacer? venía vale, por aquí, ¿no? por si acaso venga, centro de poder el laboratorio hacemos otro día voy a mejorar otro poquito más vale ponen mensaje de la corporación ahora disponibles los paquetes croma ah, mira esquemas de color a la casa del rancho anda el paquetes croma aquí, ¿no? clásico cobalto ah, cobalto bueno creo que lo voy a dejar ir por aquí eh me he movido mucho y quiero quiero viajar para el próximo porque hemos avanzado bastante en buscar tengo dos llaves tengo dos llaves y no recuerdo dónde debería de marcarlo en el mapa sería guay que en el mapa pusiera donde hay puertas entiendo que aquí puede que haya una para pasar y en esta zona porque esto me marca este teleport y otros no ah, mira oh ¿dónde hay la por aquí? interesante saberla nada, buscaré buscaré a ver que dónde dónde hay puertas eh sí vamos a dejarle por aquí tú 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 oh voy a ir rápido aquí voy a ir rápido aquí y miro que ahí allí ya lo dejo aquí vamos 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 por aquí mira lo sé ahí había una puerta oh 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 por un poquitín eh y mejora de corazón 750 venga lo hacemos sí vamos a tener dinero venga listo nada aquí pues pues sí allí había puerta vamos 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 tengo dos llaves y aquí no sí por ahí se va nos falta por encontrar otra puerta más a lo mejor a lo mejor es más para adelante o desde el listo a ver en otro lado capa de músculo bueno bueno ¿sabéis qué? vamos a dejar para explorar esto para el siguiente episodio y dejar la intriga que ya va siendo ahora tengo que descansar un poquito muchas gracias a todos por haberme acompañado y nada nos vemos pronto con más Slime Rancher adiós chau 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 Gracias por ver el video.